Yo vengo para cantar Esta guarachita, no la sé bailar, pero aquí me van a enseñar Canta nomás leñador, me dicen la chicoelita, incluso mi abuelita, y por ahí le va guainita Canta nomás leñador, me dicen la chicoelita, incluso mi abuelita, y por ahí le va guainita Cuando vengo viajando, con mi carretita, carretita y leña, y arriba mi guitarrita Cuando vengo viajando, con mi carretita, carretita y leña, y arriba mi guitarrita Canta nomás leñador, me dicen la chicoelita, incluso mi abuelita, y por ahí le va guainita Canta nomás leñador, me dicen la chicoelita, incluso mi abuelita, y por ahí le va guainita Por aquí vengo viajando, con mi carretita, carretita y leña, y arriba mi guitarrita Por aquí vengo viajando, con mi carretita, carretita y leña, y arriba mi guitarrita Canta nomás leñador, me dicen la chicoelita, incluso mi abuelita, y por ahí le va guainita Canta nomás leñador, me dicen la chicoelita, incluso mi abuelita, y por ahí le va guainita Canta nomás leñador, me dicen la chicoelita, carretita y le va guainita